Toro de San Nicolás 2018, 6 de diciembre, 4 de la tarde. En sus pantallas tienen ahí precisamente el astado que va a correr por las calles de Madrigal de las Altas Torres. De nombre Dudoso, 629 kilos. Hablamos de un animal de 630 kilos de peso, guarismo 4. Ganadería El Pilar, una ganadería por supuesto contrastada para un festejo que tiene una relevancia extraordinaria. Y quién mejor que el presidente de la Asociación Torreina Cultural, San Nicolás, que es quien nos agradece todo esto para que nos cuente cómo se presenta esta jornada. José Pulido, presidente, buenas noches. Buenas noches. Está acompañado el presidente por el secretario, Juan Carlos del Bosque. Secretario, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en menos de dos horas tenemos los toros por las calles de Madrigal. Digo los toros porque hay un toro que va a ser el Torre San Nicolás que presenta la asociación y luego después un segundo toro que le pone el ayuntamiento. Falta nada, dos días. ¿Qué pesativas hay, presidente? Por el momento haciendo los últimos ajustes de vallas, de recorrido, cartelería y pues ahora mismo con unos nervios estoy desandito ya que se pase. Yo no sé, secretario, Juan Carlos, ¿nervios por qué? ¿Por qué nervios? Si estamos hablando de un festejo que está contrastado, consolidado, miles y miles de personas. La materia prima que es fundamental es de lujo, ¿no? ¿Por qué nervios? ¿Por qué? Nervios siempre tiene que haber. Es un festejo, como muy bien dices, contrastado, un festejo que reúne a 6.000, 7.000 personas. Eso no tenemos ninguna duda. Pero tenemos una gran responsabilidad. Nosotros hoy, hace cuatro meses, que empezó esta asociación. Somos nobeles. Nervios porque tenemos a un pueblo detrás. Nervios porque nos ha apoyado hasta el último vecino, como se ve en el cartel, hasta el último negocio, hasta el último resquicio. Porque se ha vendido toda la lotería, porque se ha vendido toda la rifa, porque nos han apoyado en la vendimia, en el mercado medieval. Y porque el dinero de los 100 socios le hemos invertido en este toro que tenemos aquí delante, en dudoso, que hasta el nombre parece que pega. Porque estaba hace cuatro meses dudoso que fuera a ver toro de San Nicolás. Y entonces tenéis que tener en cuenta que esta directiva que formamos ocho personas, pues tenemos los nervios típicos del estreno. Hablamos, Juan Carlos, presidente, de uno de los toros más grandes que se va a saltar en el madrigal. Un toro de casi 650 kilos. Sí, tiene unas hechuras con el precioso toro. A nosotros nos encantó nada más verle. Le vimos con otros tres más. Y entre los cuatro es el que más nos gustó, por hechuras, por movilidad. No es que tenga mucha cara, pero es un pedazo de tanque. Sí, creo que es un poco lo que se busca. La gente parece ser, Juan Carlos, si somos realistas, cuando uno va a una localidad, un pueblo, una ciudad, a ver un toro, pues le gusta que sea un toro de verdad. No le gusta que sea un toro que en canal es de 150 kilos. Efectivamente. ¿Te gusta ver un toro, en este caso, como el que estamos viendo ahora en la pantalla, de 650 kilos? La gente va buscando ya toros con un trapío, con una categoría, con un saber estar, con tener una ganadería detrás que es contrastada. Y después, pues Madrigal, este año celebramos el décimo aniversario. Madrigal empezó como pudo, pero los últimos años los toros también creemos que han estado al nivel de nuestra localidad. Y este no desmerece. Entonces la gente es lo que va buscando. Además, hay que tener en cuenta que en la provincia de Ávila se cierran los festejos con este festejo nuestro de Madrigal. Y prácticamente en Castilla y León, bueno, ahora ha salido lo de Cantalapiedra y Pollos el Día de la Virgen, pero prácticamente el festejo que cierra es Madrigal. Hace un par de meses habéis viajado hasta la ganadería y habéis elegido este toro. Vemos precisamente ahí ya imágenes de lo que ocurrió. Pero ¿cuántos fuiste salido de la asociación a elegir el toro? ¿Cuántos? Todos los de la directiva, los ocho. Los ocho. Fuimos los ocho. Bueno, perdón, siete. Faltó uno que no pudo ir, claro, tenía cosas que hacer, no podía. Y fuimos siete. Y este vídeo que estamos viendo se grabó precisamente ese día, ¿no? Este vídeo se grabó para la presentación. Es un poco un resumen de la finca y luego al final viene a salir el toro este solo. Este solo. Es un poco el resumen de toda la finca. ¿Qué os pareció la ganadería? ¿Qué os pareció la ganadería? Buah, fabulosa. Yo ya tengo más experiencias de allí, de otros toros, con otras reacciones que he cogido. Y la verdad es que muy bien. Muy bien. El trato con Moisés, excelente, que es el ganadero. Allí están las puertas abiertas, tenemos las puertas abiertas para lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Y nos gustó mucho la ganadería. Y los toros más todavía. Claro, nos hubiera gustado otro nivel, pero lo que hay es lo que hay. Teníamos para esto, pues esto es lo que pudimos comprar. Creo que sí da la talla para madrigal. Hombre, ya lo creo. Luego también, hombre, hay que recordar que un toro luego es como un melón. Luego hasta que no le abres no sabes si está dulce, si está bueno, ¿no? Igual crees que tiene una buena pinta el melón y te encuentras que es pepino, pepino, pepino. Todo lo posible por traer lo mejor, dentro de las posibilidades nuestras. Ahora ya, el jueves, pues veremos si hemos acertado o no hemos acertado, el jueves lo veremos. Pero vamos, la intención ha sido de traer lo mejor, eso está claro. Para eso hemos trabajado y este es el resultado. Juan Carlos, el toro es negro, precioso. ¿Vosotros os gusta el negro o la capa? No, como ha dicho el presidente, nosotros cuando fuimos a esta ganadería ya al final, después de haber recorrido otras, pues dijimos más o menos lo que queríamos y cuando llegamos allí, como ha dicho el presidente, Moisés, que es el dueño, nos tenía apartado en una zona cuatro toros. Y como muy bien dices tú, había dos rojos y dos negros. Fíjate qué casualidad. Y uno incluso era sobrero del pilar de la fiesta de Zaragoza que acababa de llegar. Pero bueno, los compañeros vimos, les hicimos correr un poco, les hicimos moverse, que nos persiguieran detrás de la furgoneta que íbamos y por ahí. Y creímos, dentro de nuestra modestia, porque ninguno nos dedicamos a esto, que lo que mejor nos cuadraba para la tarde de pasado mañana es el que vamos a soltar. Estamos viendo toros en las imágenes. Precisamente, ¿alguno de ellos es el que vamos a ver en el madrigal? ¿O de momento es que es un general la ganadería? Le vemos un poquito más al final. Ahora es un resumen de cómo lo ganadería. Es que la persona que nos hizo el vídeo para presentarlo el pasado 24, que lo presentamos al pueblo, quiso tener un poco de intriga, e hizo tanta intriga que hasta el final, 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 estábamos todos con la boca abierta y lo último que se vio, y se terminó la presentación, fue con la imagen del toro. Por tanto, queda un poquito todavía para ver el toro. Bueno, pues ahora nuestro compañero la está buscando para que ustedes puedan ver el toro de San Nicolás. Estamos viendo el cartel, que ha costado muchísimo trabajo conseguir tantos y tantos, como vemos en pantalla, colaboradores, ¿no? Muchas empresas están colaborando ahí con... Pues hay un total de 108 creo que hay aquí. Hay 110, pero hay dos que hemos repetido. Pero creo que son 108 y luego hay algunos que no están aquí puestos, porque no han querido anunciarse, pero han colaborado con nosotros también. O sea, que tenemos más de 110 anunciantes, al final. ¿Y por qué este año hay tanta apuesta por la gente, por el comercio, por las empresas, por sacar adelante el toro del cajón en Madrigal? ¿Por qué? Porque yo creo que han visto las orejas al lobo y han visto que si no ayudan a la gente no se hace. Y si quitas este evento de Madrigal, madre mía, se viene abajo el tema. Porque la verdad es que viene muchísima gente. Los comercios lo tienen que notar, las carnicerías, las panaderías, los negocios, los bares. Lo tienen que notar mucho. Con tanta gente siempre hay gente para quedarse en todos los sitios. Esto el presidente lo nota hasta que le vende gasolina en Madrigal. Gasolinera igual. De hecho se anuncia también. Quieres o no quieras, habrá algún hombre y otros irán con el depósito más o menos lleno de casa. Pero alguno que le tenga que repostar. Al finalizar el festejo, actuación flamenca del cantador Cascabel de Ávila y su guitarra. Sí, un guitarrista que viene con él, que es muy famoso. Lo que pasa es que ahora mismo no te puedes decir el nombre de él. Sé que en una actuación que ha estado en Madrigal hace 3 o 4 años, llevaba a un guitarrista que había estado con relación jurado mucho tiempo trabajando. Vamos a ver el toro. Como me comentan desde la realización que ya tenemos. Ahí está. Ese es el pollo. Guarismo 4. Número 131 del Pilar, 630 kilos de peso. Indudablemente ahora cuando esté en movimiento será más bonito todavía que en foto. Aunque ese día no se movió mucho. Estaría descansando para el día 6. Había llovido y todos los que había ahí... Es que no se me vea. Apenas se movía. Sin embargo, el día que le hemos estado a escogerle, no le he pillado lo bonito en el coche. Pero ese día estaba muy tranquilo. Había llovido también bastante. Estaba muy tranquilo todos los toros. El atalancado de Madrigal, me imagino que para un toro de estas características estaría bien preparado. No hay problema de que ocurra nada, de que se escape el toro. Bueno, es de barrotes, es muy difícil que se escape un toro. Bueno, yo creo que por los barrotes nunca he visto escaparse un toro. El Madrigal. En otro sitio sí le he visto escaparse. En otro sitio le he visto partir el barrote al medio por la soldadura y escaparse. Presidente, yo en Madrigal le he visto doblar un barrote a la altura de la iglesia. Eso puede pasar. O sea, que doblar sí puede pasar porque estas fiestas las hemos visto con toros mucho más pequeños. Eran novillos, no eran toros. Y los han doblado. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo arremeter en la plaza que en la calle. La calle es de cantos. Por suerte, por desgracia, nuestro pueblo es así y es en cantos. Y si hay un poco de humedad o hay un poco de niebla o cualquier cosa, el canto está mojado, el toro ahí ya también pierde a la hora de arremeter mucha fuerza. No es lo mismo que en la arena. Pero, oye, puede pasar. Con los animales nunca se sabe. ¿Ha mirado ya el cielo? ¿Qué va a pasar el jueves? ¿Va a demostrar lluvia, sol, nieve, niebla? Porque hemos tenido de todo. De momento hemos visto que va a estar soleado, va a haber buena temperatura. Acorda, el tiempo que estamos, 13 o 14 grados, es muy buena temperatura. Que luego haya niebla o no, pues no lo sabemos. Ya sabes que como agarran aquí las nieblas, ya las tenemos para 8 o 10 días. Yo creo que nunca se ha llegado a suspender ningún toro en Madrigal. Yo recuerdo... Hasta ahora, en los 10 años que va a hacer este año, nunca. Hemos tenido niebla, lo más que hemos tenido es niebla, pero nunca nos ha pillado ni lluvia, ni nieve, ni ninguna cosa rara. Pero una niebla que no se veía casi salir del cajón. Hay que andar listos y a las 4 justo a soltarle para poder disfrutar de él. Pero afortunadamente ni nieve, ni lluvia, ni ninguna cosa así rara nos ha dejado celebrarlo hasta ahora. ¿Van a ser exactos en la hora? Si dicen 4 de la tarde... Procuraremos por todos los medios a en punto soltar. Luego, si no hay nada en contra, a las 4 en punto se va a soltar. ¿Qué acto va a haber, por decirlo previo? ¿Van a llevar el toro en algún camión? ¿Cómo va a ser el acto...? Sí, normalmente los transportamos en un camión, van a los cajones y directamente ya los colocamos y se sueltan. Para tenerles... Con esto lo que queremos es tener el menos tiempo posible dentro del cajón. Para que no se entuman. Cuanto menos tiempo esté en el cajón, mejor. O sea, en un camión van los dos cajones, en el mismo sitio, los dos se van a soltar en el mismo sitio. Sí, en el mismo sitio. Es justamente lo que yo conozco como la plaza de toros de las fiestas, más o menos por esa zona, ¿no? Sí, un poquito delante, por donde está la ermita del Cristo, el soportal, más o menos ahí, para que pille la salida dirección a San Nicolás. Y aprovechar lo máximo de lo más ancho de la calle. Ahí me imagino que habrá unas gradas que están colocadas. Ya están colocadas, a derecha y a izquierda de la calle, aproximadamente para 700, 750 personas se podrán sentar. ¿Al final donativo un euro? Al final, sí. Hemos puesto el donativo, es que si no, no llegamos. Le teníamos que poner sí o sí, porque si no, no llegamos. A lo mejor otro año no lo necesitamos poner, no le ponemos. Pero este año lo hemos puesto porque si no, no llegábamos a pagar lo que nos vale el festejo. No solo el toro, es que son seguros, ¿sabes? Es arquitecto, es el director de Lidia, son muchas cosas las que hay que pagar. Es transporte. Transporte, es que no es solo el toro. El toro casi es lo que menos vale. Dentro de lo que vale, que vale bastante dinero, casi es lo que menos vale. Y entonces, como este año andamos un poquito justos, pues fue la idea de pedir un donativo, tampoco vamos a obligar a nadie. El que le quiera dar que le dé y el que no, no. O sea, que allí no vamos a apuntar ningún conflicto con nadie. El que le quiera dar que le dé, los niños no lo vamos a pedir el donativo tan siquiera. Tengo que decirte que ahora mismo ya se ha puesto a la venta, pues estas entradas, o tiques, como queramos llamarlo, y está teniendo una aceptación buenísima. Se han vendido ya muchísimos, se pusieron a la venta el sábado, fue en el sábado. Porque no formar los gallicolas, entonces hemos decidido ponerlo antes a la venta y así no hay colas. Ese día va llegando la gente, ya tiene el ticket y el que no le tiene, pues en un momento le saca. Pero ya te digo que no creemos que haya ningún conflicto, que no quieras pagarlo, no le vamos a obligar. Sube a la grada igual y punto. Hombre, yo me imagino que porque el personal tiene que colaborar, quieras o no quieras. Es un euro que no es nada que te vaya a arruinar la vida. Y aparte de eso, si queremos que este tipo de festejos populares estén en la calle y no colaboramos la gente, ya que diga es un euro, es que no va a ninguna parte. De momento lo hemos puesto a la venta y está teniendo buena aceptación. Sé de mucha gente que no va a estar ni en la grada y ha ido a por su ticket para tenerle. Luego vamos a hacer un sorteo, para que vean que no es por afán recaudatorio. Vamos a hacer un sorteo, sortearemos dos jamones, se van a soltar. O sea, va a haber cuatro premios. Dos jamones, un lote de vino de Madrigal y una ampliación que produjo en Espichi, de aquí de Medina, nos va a hacer del toro. Y se va, como dice el presidente, es una manera de que esto no es para llegar a recaudar 500 euros. Es que llevamos cuatro meses y hay que pagar el toro. Y dinero no tenemos. Pero también nosotros queremos que la gente que de buena fe está colaborando con nosotros, pues oye, si a alguien le toca un jamón o le toca un lote de vino de Madrigal por un euro, pues bienvenido sea. Oye, tiene para estos días que se nos acercan, para una merienda con los compañeros o alguna aficionada a los toros, a lo mejor le cae de primera una ampliación de un cuadro del toro de San Nicolás. En fin, nosotros queremos que no, como ha dicho Jorge, que no sea un afán recaudatorio. Nosotros lo que queremos es que al año que viene se pueda hacer este festejo y para que este festejo se pueda hacer al año que viene hay que terminar el de este año. Y los milagros, pues ya no los hace casi nadie. Y nosotros llevamos cuatro meses y hay que pagar no una cosa, 20.000 cosas. Y claro, del bolsillo cada uno puede lo que buenamente pueda. Pero también queremos quedar claro que no se va a obligar absolutamente a nadie ni se va a hacer ningún conflicto porque una persona diga yo subo y subo, pues bueno, pues si quiere subir a la granja y no quiere colaborar tampoco le vamos a poner una pistola ni nadie de los que van a estar en la escalera se van a enfrentar a él, ni queremos ninguna disputa. Lo que sí vemos, como muy bien ha dicho mi compañero, es que está teniendo aceptación, que la gente se ha dado cuenta, como vimos en la presentación, que si quiero luego podemos hablar de ella, había 200 personas en el Real Hospital a ver la presentación una noche que estaba desapacible y estaba lleno hasta la bandera porque la gente en mayo, en abril, tuvimos miedo, que nos quedábamos sin toro, que se quedaba a Madrigal sin esta pequeña fiesta y que mucha gente de la que venía a visitarnos estos tres días a sus familiares, a lo mejor se podían ir a casas rurales o simplemente no venir. Y esto es una manera de implicarlos de que vengan a Madrigal estos cuatro días de puente que hay. Y como te he dicho, no es ningún afán recadotorio. Y estamos viendo que la gente, aquí está el cartel, aquí están los tickets, aquí está la lotería, se ha vendido absolutamente todo lo que hemos puesto a la venta, está colaborando. Hay 100 socios, que era impensable cuando empezamos que se iban a apuntar 100 socios. Por tanto, lo único que tenemos son palabras de agradecimiento a todo el pueblo de Madrigal y limítrofes, porque en este cartel hay de Arevalo, de Medina, de Ruiz, de Fuentesol, de Castrejón, de Orcajo. Es impresionante, de verdad, cómo hemos llamado a las puertas y no se han cerrado ninguna puerta. Pues esto me da bien la sensación que tiene, bueno, pues de continuidad, ¿no? Que esto, tal y como están las cosas, el próximo año habrá un 11, un 12, un 13, así. De momento, cuatro años estamos ahí. Por nuestra parte no va a quedar. Nosotros hemos firmado, como se dice, un contrato de cuatro años. Este es el primero. Todo va por muy buen camino. Estamos, como hemos dicho, nerviositos y deseando de que pasado mañana el dudoso salga a las calles de Madrigal. Que todo salga bien, que la gente disfrute, que sea un día para los negocios de Madrigal para recordar. Y el día 7 empezar a trabajar en el 2019, porque nos hemos comprometido y porque la gente nos lo está demostrando que no podemos dar marcha atrás. Cuatro en punto de la tarde, dudoso. Toro de San Nicolás saldrá a la calle. Y después hay un segundo toro que no tiene nada que ver con la asociación, ¿no? Bueno, el segundo toro le pone el ayuntamiento, como todos los años estos han soltado dos toros, para que se pudiera soltar dos toros este año, pues el ayuntamiento ha comprado un toro y en este caso le dona al pueblo para disfrute de él ese día, para que disfrutemos de dos toros. O sea que los que vayamos a Madrigal veremos ese día el toro porque no sabemos nada de él. Hasta que no aparezca por un cajón no sabemos nada de él, no sabemos si es castaño, si es negro, ¿no? O sabemos de qué colores por lo menos. El color sí. El color sí le sabemos. El color sí le sabemos, no es negro. Bueno, el negro, no es negro. Con lo cual... Va a ser castaño. No va a haber diferencia. Sí, no se va a confundir, ¿no? No se va a confundir, es castaño. Es que para nosotros fue una sorpresa como asociación, pues como lo ha sido para el pueblo. Entonces nosotros no podemos meter ahí comba, si me permite la expresión. Nosotros, como muy bien ha dicho Jorge, durante estos nueve años siempre la asociación ha soltado dos toros, porque económicamente se lo podía permitir y porque se empezó con esa tradición. Menos el primer año, miento, que el primer año hubo tres toros. Fíjate la paradoja, el primer año que se empezó ya había tres toros. Luego ya siempre han sido dos toros que ha soltado la asociación. Pero es que la asociación este año es imposible soltar dos toros, pues por el poco margen de maniobra que hemos tenido y de tiempo. Entonces nosotros, al igual que todo el pueblo, nos llevamos una sorpresa cuando el ayuntamiento nos llamó y nos dijo que el ayuntamiento iba a poner un toro. Pero que lo vamos a dejar muy claro porque ya lo dejamos claro en la presentación. No a la asociación, el ayuntamiento ha comprado un toro para ponerle para el pueblo, para disfrute de todos los vecinos y visitantes de Madrid. Y la asociación pondrá este otro. Digamos que es una colaboración que va a hacer la asociación y el ayuntamiento poniendo cada parte un toro. El primer toro a las cuatro de la tarde, que es el de San Nicolás, se lleva, imagino, que por estar a la calle 15 o 20 minutos, por ejemplo, ¿o qué puede estar? Claro, eso ya veremos. Si sube hasta arriba, la intención nuestra es de que suba hasta arriba, hasta San Nicolás, y en la bajada, pues si no se ha gastado mucho, pues a lo mejor le dejamos, le guardamos, para luego volverle a sacar. Si se ha gastado bastante el toro, pues hay que meterle igual, de todas maneras, a lo mejor se le aprovecha un poco más allí para no sacarle más. Esto depende del juego que hay del toro en la calle, en la salida. Y lo digo porque el segundo toro no sabemos a qué hora va a salir, ¿no? No, no, es cuando se meta este toro, pues luego haremos el sorteo de los cuatro premios que hay, nada, eso se tarda cinco minutos, en lo que se quita un cajón, se pone el otro, prácticamente está hecho el sorteo y se suelta el otro toro enseguida, porque ya sabemos que el tiempo no podemos andar perdiéndole, pues lo mismo hay niebla, fíjate tú, a las cinco y cuarto no se ve nada. Yo recuerdo un año que hubo un incidente, un accidente, se tuvo que marchar a la ambulancia, faltaba una ambulancia, hubo que estar esperando y se echó la noche encima, ¿eh? Sí. Que ahora se echó la noche en un momento, ¿eh? Sí, porque nos quedamos en ambulancia, hubo dos heridos seguidos, y hubo que dejar el toro en un sitio sin tocar, allí, sin llamarle a nadie, sin nada de nada, quitar a todas las que había ahí alrededor de él para que no le citaran, y hasta que vino la ambulancia no pudimos seguir. Y se echó la noche encima, ¿eh? Sí, en este tiempo sí, es lo que tiene, pero bueno, pondremos unos, vamos a poner unos focos por si acaso, en estos dos días, prácticamente lo que nos queda es la iluminación, el sonido, para tener allí, pues, poder hablar por los micros y eso, las normas, ponerla, cuatro cosillas nos quedan, pero vamos, que son necesarias, que luego no hay que utilizarlo porque se acaba de día, se acaba a las cinco y media, es una maravilla, pero por lo menos hay que ponerlo por si acaso. Luego los toros, una vez que finalice el festejo, al camión y a sacrificar, y es una lástima, ¿no?, que un toro de estas características imponente, solamente le podamos ver, pues, en la calle, diez minutos, ¿verdad? Sí, así es, en cuanto se acabe el festejo, bueno, al matadero, además que están obligados a llevar al matadero. Las normas tienen que ser un poco más flexibles, si vemos ahí la Comunidad Valenciana, como los toros pasan años y hasta parte que es de la familia, de los del pueblo, ¿no? Sí, le conozco a los toros. El futuro toro, el ratón ese que estuvo, no sé si fueron 11 años, no sé cuánto hay, por todo, recorriendo la Comunidad Valenciana, y aquí, enseguida, diez minutos y fuera. Hay distintas normas, dentro de la comunidad de Castilla y León, hay distintas normas, en las provincias hay distintas normas, dentro de Castilla y León, así que dentro de España, pues fíjate, aquí en Castilla y León hay sitios que no hace falta el dobleo allá, otros sí, lo de los toros pasa lo mismo. Hay sitios que no, me parece que te lo comenté la otra vez cuando estuvimos aquí, lo de las cuerdas, que vamos a la zona de Zamora y está todo con cuerdas de alpaca, y aquí en la zona nuestra, madre mía, viene el arquitecto y no te lo da de paso. Hay que revisarlo todo. Lo revisa todo de arriba a abajo el arquitecto y si no te lo da de paso él, tienes que hacer lo que te diga. En Segovia parece que la mano está más abierta, parece que importa menos en la zona de Segovia que en la zona de Ávila o Valladolid. Valladolid es muy severo, eh. Valladolid y Ávila también, eh. Por eso digo, Ávila-Valladolid es muy severo. Ávila, enseguida llegan, con los papeles del matadero, al día siguiente, al cuartel, dos días como mucho, tienes que estar certificado del matadero, eh, si no, ya están detrás de ti. Eso lo llevan a rajatabla, animal que pisa la calle, animal que va al matadero. Bueno, ¿qué tal la presentación? 200 personas, eh, ahí estuvieron en el hospital, en el reloj hospital. La presentación la hicimos el día 24 de noviembre, un poco tarde, lo reconocemos, pero claro, no quiero ser repetitivo, hemos ido contra el reloj y nos ha pillado el tiempo, nos ha pillado la semana, nos ha pillado todo. Sí, pero ¿tarde por qué? ¿Por qué tarde? Hombre, porque lo suyo es presentarlo un mes antes y que los medios sociales, las redes sociales hoy día que hacen un trabajo bárbaro, un mes antes, pues esté en todos los grupos del mundo del toro, en todos los municipios de los vecinos, que sepan, aunque ya se sabía que el día 6 hay un toro en Madrigal y que llenen nuestro pueblo y que vengan a nuestro festejo. Y para la propia gente de Madrigal, que estaba con el rumrum, ¿cómo será el toro? ¿Le habrá? ¿No le habrá? ¿Será pequeño? ¿Será grande? ¿De qué ganadería? Pero bueno, se hizo el D24, el éxito fue... había 200 personas, nos acompañaron todos los socios, nos acompañaron vecinos, nos acompañaron de Orcajo, de Arevalo, de Asociación del Albero, de Medina, se hizo una presentación llevando al Guindi, al campeón de España, de estos dos últimos años, y subcampeón, este último en el corte puro campeón y en el otro subcampeón. Bueno, se le hizo unas preguntas, se le preguntó cómo opinaba de la ganadería, del toro... Bien, se pasó una noche en la cual, en vez de dar el protagonismo a la gente, se lo dimos a los vídeos, se puso un vídeo de los 10 años de historia de la asociación, que gustó mucho, se puso un vídeo pequeñito, porque llevamos cuatro meses de las cosas que ha hecho la asociación, después se hizo una presentación del Guindi, y terminamos con el vídeo que acabamos de ver a través de Telemedina. Y después nos quedamos todos juntos allí a tomar un vino y un pincho, la gente de la asociación, y fue una manera de entablar conversación, de entablar opiniones, de ver cómo iba la cosa, cómo veían los socios el toro, cómo ven el pueblo, cómo ven la animación, las ganas... Y bueno, se pasó una noche muy buena, se colgó también en las redes sociales, fue un éxito, había visitas por un tubo viendo el toro a los cinco minutos, y lo que estamos diciendo, hoy día las redes sociales son las que mandan. Si no estás en las redes sociales, es parte de que no existes, ¿no? Efectivamente, siempre lo bonito ha sido el boca a boca y el cartel, pero bueno, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos y hay que funcionar así, y la verdad es que a nosotros nos están haciendo las redes un favor grande, porque cuando hemos anunciado rifas se ha vendido por ahí, ahora lo que ha dicho Jorge, se han puesto el sábado a la venta los tíkers donativos de la grada, y ha sido gracias al Facebook, y bien, y hay que trabajar con ello, y al año que viene, pues intentaremos hacerlo un poco antes para quitar ese desasosiego de los socios y de los vecinos, porque nosotros comprendíamos que ya estaban ahí tranquilos, nos preguntaban por la calle, va a haber presentación, no la va a ver, qué está pasando, la habéis comprado, no la habéis comprado, la verdad es que tengo que dar las gracias a los siete compañeros de la directiva, porque no se nos escapó ni una palabra, a nadie, ni dónde habíamos estado, ni ganadería, ni kilos, ni nombre, en fin, nos hemos portado como unos campeones, y es que nadie ha conseguido, ni los propios socios, por el grupo se ha hecho un grupo de socios para que todos los socios estén al día informados de todos los pasos que da la asociación y esta directiva, pues te pinchaban para ver, bueno, qué pasa, que llega el día 6 y no hay toro, y tengo que dar las gracias a los compañeros, el vídeo este, el pincho le secuestró al presidente, se le guardó en el bolso, se acostó hasta con él, nadie, nadie, absolutamente nadie, hasta el día 24 por la noche supo absolutamente nada. Ni nuestras mujeres sabían dónde habíamos ido aquel famoso viernes por la tarde a escoger el toro. Si las preguntamos, no saben si hemos estado en Zamora, en Salamanca, en Valladolid, en Segovia, y eso tengo que dar las gracias a mis compañeros. Está bien que se cuide un poco ese misterio, ¿no?, ese misterio para desvelarlo. Si lo desvelas, se fastidió la presentación. Y traes a un chaval que se ofrece a venir a tu pueblo a colaborar en la presentación, y invitas a las autoridades, invitas a las asociaciones de los pueblos cercanos, va a producción Espichis de Madrigal a grabártelo, a sacar fotos, y el día antes se sabe todo, pues adiós presentación. Entonces, hay que dar las gracias de lo bien que nos hemos portado todos, que incluso yo horas antes estaba diciendo a compañeros cómo se llamaba el toro, y luego por la noche me daban un poco la matraca porque, claro, no se parecía en nada duloso. Yo no sé, pero antes comentabas, Juan Carlos, que el día 7 trabajar ya. Bueno, vamos a dejar que pase un poco el tiempo a saborear, ¿no?, lo que es este primer toro que ya miramos a ver, para el próximo año, o ya el día 7 vais a empezar. Tenemos que desmontar todo, todas las gradas, todo el recorrido del encierro, pues lo montamos y desmontamos nosotros todos, los socios de la asociación, bueno, parte de los socios, los que quieren ir, no obligamos a nadie. O sea, los 100 no van, los 100. No voy, si fueran los 100, de maravilla. Pero vamos 14, 15, no nos podemos quejar, hemos sido estos días 14, 15 personas. La mano que nos echa el ayuntamiento, los vehículos no los deja, y hemos tenido conductores del ayuntamiento, que no hemos tenido que conducirlos nosotros. También eso se nota mucho. Nosotros solo para cargar hierro, descargar y montar todo. Que para una hora y media que dura esto, hay que ver lo que hay que mover de hierros. Madre mía. Ya, pero te voy a decir una cosa, si a Madrid van, no sé cuántas personas, 6.000 personas, 7.000, ¿cuántas puede haber el juez? Sí, 6.000 personas, muy a gusto. Pues para que vayan esas personas, tiene que llamar la atención con algo, ¿no?, y es con esto. Si no, si no, 7.000 personas no van a Madrigal. Eso está claro. Por supuesto, por supuesto. ¿Ha dado de tomarse un café? No, no, no. Eso está claro. La gente va a ver el toro. El Madrigal, por suerte, con esto o con los galgos, que es cuando va gente en los campeonatos. Hombre, hay que recordar que en fiestas, en las fiestas que giran en torno al toro, son espectaculares también, con los encierros de campo. Es que en Madrigal las fiestas es como... Pero también digo una cosa, va mucha más gente ahora que en las fiestas. Sí, sí, sí. Y no solamente a Madrigal, porque a mí me veis yo suelo acudir a diferentes localidades, a los toros, sobre todo del Cajón, y yo veo que hay mucha más gente, en cualquier época del año en el toro del Cajón, que luego en las propias fiestas. Incluso a Talmedina suele pasar. Pero eso tiene su motivo, porque el día 6 solo hay toros en Madrigal. Aunque haya... al final creo que sí le han hecho los de Villalpán. Hay algo en Villalpán. Hay algo en Villalpán, pero bueno, puede ser un sitio o dos donde hay toros. Y en fiesta en septiembre coincide con 5 o 6 pueblos más, o 7, 8, y entonces van más la gente del pueblo en fiesta, aunque vaya alguien de fuera. Sin embargo, ahora vienes de Madrid, de Valencia, de Córdoba, bueno, de todos los sitios viene gente. Yo sinceramente creo que a Villalpán suele acudir más gente de la zona de Benaventi, que está más próximo. Sí, de Zamora, sobre todo de Zamora. Pero el resto todos vienen hacia acá. Toda la parte de Madrid, Segovia, todo esto viene a... De esa parte de aquí, Medina, también. Nosotros lo hemos comprobado estos años de atrás, que ni nosotros les hacemos daño a ellos, ni ellos nos hacen daño a nosotros. Son dos festejos totalmente compatibles por la distancia y por la zona que abarcan. Si van 7.000 personas a Madrigal, si no hay torre en Villalpando, irán las 7.000 igual. Sí, sí, igual. No va a quitar nada, ya que no... Eso no... Lo tenemos claro. Y ya acabáis el año con esto, ¿no? Ya acabáis el año la asociación, el 2018. Bueno, yo todavía... ¿Hay algún acto más todavía en el año 2018? En esta, ya no. Sí, la Madrigal, Madrigal, lo que es con la asociación, acabamos ya. Nos despediremos con el día 6, desarmaremos Toltinglao, y cuando esté desarmado todo, nos pondremos a trabajar. Nos pondremos a trabajar ya en el 2019. ¿El primer acto que tenéis, cuándo va a ser el primer acto? ¿A principio de año o no? Pues el primer acto seguramente será ya el marzo o abril. Marzo o abril. Cuando queremos hacer una fiesta para los socios. Para los socios que hemos tenido este año, no va a ser solo trabajar, también que disfruten ellos. Y casi seguro que haremos alguna capé, alguna comida, gratuito para todos los socios. Sí, algo que... Algo que puedan disfrutar ellos, que no sea solo trabajar. Y que vean que su apoyo ha tenido una recompensa. Sí. Oye, tú cuando entras en una asociación, del carácter que sea, pues apoyas, pero también quieres ver resultados y un poco de colaboración. Entonces el resultado es que el día 6 vamos a tener este toro, con el esfuerzo de todos los socios y de los vecinos en general. Y luego, pues también tenemos derecho y la propia directiva, que llevamos unos días que, bueno, pues trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, pues disfrutar una tarde con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Como muy bien ha dicho el presidente, a lo mejor todavía no hemos barajado nada, pero puede ser una capea, al mediodía comer todos juntos una paella y por la tarde una parrillada, pasarnos todos los días o un hinchable para los niños o algo, algo. Disfrutar un día entero en el campo todos los socios y sus familias. Sí, porque me imagino que estos días no vais a disfrutar mucho del toro, por la parte que corresponde, solamente ya esa tranquilidad, luego esa responsabilidad ya te hace que no disfrutes, ¿no? De la forma que... disfrutes antes, porque yo sé que vosotros dos habéis disfrutado cuando habéis ido a elegir el toro. Sí, esa tarde fue una buena tarde que no la vamos a tener el día 6 probablemente. Por eso digo, ¿no? Y se disfruta también cuando estamos haciendo las cosas, también disfrutamos, cuando estás haciendo una paella o una parrillada o estás allí con el bar, que hemos tenido, también disfrutas, no es solo trabajar, ¿sabes? Si no disfrutas al mismo tiempo que trabajas, pues no vale para nada. Aquí hay que tener en cuenta que el día 6 probablemente unos nos iremos o nos irán, dos, tres o cuatro personas se tendrán que ir a la ganadería, porque, como ha dicho el presidente, hay que ver el producto que hemos comprado, si no le entregan en buen estado. Entonces, no puede ir una persona ni dos, iremos tres o cuatro o irán tres o cuatro, no quiere decir que vayamos a ir nosotros. Y los que quedemos aquí o los que queden aquí en Madrigal, frío no van a pasar, porque tienen que estar dando los últimos remates, hay que estar poniendo los cartelitos de las normas por el recorrido, hay que estar probando la megafonía, hay que estar esperando a que pase la procesión para cerrar las puertas que tenemos y que quede todo el recorrido, hay que estar pendiente de si llegan los veterinarios, los médicos, las ambulancias, las guías, los permisos, que esté todo a las dos y media, a las dos de la tarde, para no esperar el último minuto y después, los que hayamos ido o los que vengamos con el toro, ya los compañeros también nos tienen que estar esperando, como ha dicho él, para hacer el traslado del toro al camión, al revés, al cajón, perdón, para que el animal esté el menos tiempo posible en el cajón y con el bullicio de la gente. En fin, no va a haber un minuto libre, tienes que estar pendiente de meter esos cajones en el recorrido, de cerrar las puertas, de las personas que van a abrir y que estén preparados, de los que van a ser, no me acuerdo cómo se llaman, los pastores, hay que estar pendiente de 20.000 cosas antes de las cuatro justas. Yo creo que ese día, pues, los 7 o 8 que estamos en la directiva, para los socios que nos van a ayudar, pues yo creo que la comida la vamos a perdonar, porque es que no te va a dar tiempo ir a comer. ¿A qué hora llegará el toro, esta revista ha llegado el toro a Madrigal? Más o menos. Sobre las 3. No depende de nosotros, pero... Sobre las 3 están los dos toros allí. El mínimo tiempo posible para... Es que tiene que estar antes del festejo, me parece que es una hora antes. Sí, sobre las 3, más o menos. Antes del festejo tiene que estar allí. Igual que tiene que estar una hora antes la Guardia Civil, tiene que estar los médicos, las ambulancias una hora antes. Los animales, no sé si es una hora, no quisiera equivocarme. Sí, bueno. Pero entre una o dos horas tiene que estar antes del festejo allí. Y en este caso, pues los dos toros tienen que estar una hora antes. Aunque estén en el camión, lo tendremos en un sitio, claro, donde nadie los pueda molestar cerrado y apartado de la gente. Del ruido y de la gente. Del ruido y de todo. Yo me imagino que ya se respirará un poco, ¿no? Cuando esté el toro en Madrigal ya, por lo menos, ya está aquí el toro, ¿no? Que no ha pasado nada, que no... Que no pase nada. Es lo primordial. O sea, al haber tanta gente, el problema que hay... Yo que ando mucho por ahí, por las calles, y es el problema que hay siempre en invierno, que al haber tanta gente, es imposible entrar todos por los barrotes cuando arranca el toro. Siempre hay gente que queda afuera, siempre hay cogidas en los barrotes. Casi siempre todas las cogidas de invierno son en los barrotes. Vamos, los barrotes son las vallas, lo que tengan, porque no da tiempo a entrar toda la gente. Siempre hay gente que se queda afuera. Y el toro, si arriba, pues el último le tocó. O el penúltimo. O el año pasado, tres de un viaje. Se llevó. Que no entraron. Tuvimos suerte de que no hubo jornada, a ninguno de los tres, menos mal. Pero, vamos, son cosas inevitables. Al haber tanta gente, todo el mundo quiere entrar el último, por el barrotes, para verle hasta que llegue allí. Y no se da cuenta de que por ese barrotes tiene que entrar antes que el otros ocho o diez. Y el último, normalmente, se queda afuera. Sí, el año pasado, yo vi lo que me estás comentando, justamente muy próximo al cajón. Sí, sí. Sabe el toro del cajón, que la gente está esperando la última hora ahí, que no son conscientes, de verdad, del periodo que tiene muchas veces. El segundo toro, que era de Adolfo Martín, le faltaba un poquito de cuerno. Ahí los invistía a los tres, no pudieron entrar. Pues, y una vez que finaliza este festejo, luego también el presidente, de otra asociación, que también era el Palmés, otro toro. Estoy con ellos también ya liado. Para el día 5 de enero, que es el toro del cajo, también. Y este año va a ser el día 5, sábado. Y andamos, ando echándoles una mano, he estado siempre con ellos, y ahí andamos liados. Andamos ahora con los carteles y todo eso. Como me parece poco esto, pues, por más. Lo que me doy cuenta, que en la provincia de Ávila, Madrigal, día 6 de diciembre, Orcajo, que está a 10 kilómetros o menos, ¿no? ¿Cuántos hay? 8 kilómetros. El primer toro del año. Sí, el primer toro del año. Terminamos y empezamos las dos asociaciones. Pues, presidente, secretario, muchísimas gracias. Que sea un éxito, que lo va a ser, lo va a ser, porque yo veo la materia prima, de verdad, a mí es que me encanta ver este toro, del pilar dudoso, 629 kilos, que pesa, guarismo 4, número 131. Con esta materia prima, yo me imagino que mal las cosas no van a estar. Luego ya depende de cada uno la suerte, ¿no? Y que no ocurra nada. Con tanta gente... Siempre pensamos eso, que no ocurra nada. Con tanta gente... Demasiado poco. Con tanta cantidad de gente que va, que haya al final un cachatercao, un par de atercaos, pues casi hasta un milagro, con la cantidad de gente que va. Pues nada, queremos darte las gracias a ti una vez más, a Telemedina, por esta oportunidad de que nos vean en la comarca, y aprovechar, por lo que hemos dicho antes, en nombre del presidente, en el mío y en el de toda la directiva, dar las gracias al Ayuntamiento de Madrigal, dar las gracias a todos los socios, y a los anunciantes, a los vecinos, al pueblo en general, y a los pueblos limítrofes, porque solo podemos tener palabras de agradecimiento. La colaboración y el vuelco ha sido total hacia nosotros, y sentimos todas las manos detrás de nuestras espaldas, sujetándonos para que no nos queigamos. Por tanto, muchas gracias a todos. Pues que sea un éxito. Ya me contaréis que te ha ido la cosa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.